Este año el tema propuesto es tiempos, destiempos y contratiempos en la historia y la cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Del 22 al 24 de febrero se abordarán muy variados temas, esta vez en redes sociales. Es muy difícil para cualquier mujer poder compaginar su desarrollo personal, su trabajo, digamos, como profesora, como escritora, como médico, como cualquier cosa, con el trabajo de la casa en circunstancias normales, con la atención a la familia, con el cuidado de los ancianos de la casa, con el estar al tanto de lo que están haciendo los hijos. En circunstancias normales eso es complicado. Es el tema de todos los días de que no se logra una equidad en la vida ni en el trabajo personal, ni en el trabajo que tú realizas pagado, porque es tu profesión o porque es a lo que tú te dedicas, pero también en el trabajo doméstico, en lo que hay que hacer en la casa, tampoco hay esa equidad porque siempre es más lo que se le pide a la mujer y siempre se supone que ella deba dar más. Siempre se supone que ella es la que debe cuidar a la abuelita, ayudarla, bañar a la abuelita, darle la comida, estar al tanto de su ropa, estar al tanto de todo eso. Y ella también es la que tiene que decidir qué es lo que va a cocinar para los niños o qué va a decirle a alguien que cocine para los niños. En fin, tiene una serie de responsabilidades grandes. Y entonces cuando viene esta circunstancia súper anormal de la pandemia, en que ella tiene que trabajar, hacer todo lo que hacía en la calle, que era a veces hasta un respiro, un alivio, un salir de una monotonía doméstica y un realizarse personalmente, cuando tiene que alejarse de ese espacio, un espacio en que ella se sentía, digamos, con otras características y volver a hacerlo todo desde su hogar, ha sido bastante traumático. Desde diversas temáticas durante 28 años, el programa de estudio de la mujer en Casa de las Américas ha investigado y expuesto las condiciones de vida cotidiana de la mujer latinoamericana y caribeña en un contexto adverso de sociedades patriarcales. Este año, con el tema de tiempos, destiempos, contratiempos, yo voy a hablar de tres mujeres, dos de ellas dominicanas y una colombiana, que crearon en pandemia espectáculos que tienen que ver con la mujer y que tienen un manejo del tiempo muy particular. En un caso, las dos dominicanas, una desde Argentina, donde reside, la otra desde Santo Domingo, hicieron una obra en la que ellas, chateando, fueron contándose cosas, compartiendo preocupaciones, compartiendo sensaciones y terminaron escribiendo un texto a cuatro manos así. La obra también trata de dos mujeres que, con esa misma característica, a distancia, chateando, están tratando de encontrar a una tercera que tiene una cercanía común con las dos. Pero ese es, digamos, que el esquema argumental. Detrás de eso aparecen muchas problemáticas sociales, culturales de este momento, que son, vamos a decir, lo más importante que tiene esa obra. En el caso de la obra colombiana, es un espectáculo creado en la casa y con algunas incursiones, con algunas salidas o escapadas a la calle por la gran actriz, directora y activista política y feminista colombiana Patricia Arisa. Queda entonces la invitación para escuchar voces diversas y autorizadas que, desde sus particulares contextos y circunstancias, nos acercarán a los tiempos, estiempos y contratiempos en la historia y la cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.